Bueno, creo que ya estás formando ¡Ey! ¿Tiene teléfono? ¿Tiene teléfono? Mamá, estamos por despegar Mamá, estamos... ¿Tiene teléfono? Sí, traje los calzoncillos ¿Tiene teléfono? Bueno, chicos, yo les cuento lo que pasa Resulta que los pusieron a todos, tipo, todos juntos No, bueno, a mí me pusieron con Diana Pero estamos separadas, ya estamos resolas Y bueno, la dejé a Diana Y me viene para acá, así como brother Ey, somos parecidos Sí, posta, podríamos ser hermanos tranquilos Ya tenemos en mi campira Pero la mía es mi vida Pero la mía es igual Chuyo es como mi versión masculina, no Chuyo Chicos, ¿tienen miedo? No No, ¿tienen miedo? Prima No, en México ya vamos Bueno, hola, estamos acá en el auto Ya estamos en México Están todos cambiando plata Y yo no cambié plata Porque la pelotuda no trajo dólares Y trajo pesos argentinos Y no me quieren cambiar pesos argentinos Me quiero pagar un tiro No puedo comprar nada, no tengo... Tengo cero plata Acá la diva ¡Aleja! ¡Hola! ¡Llegamos a México! Chicos, llegué a mi hotel Es increíble Pero... Yo estoy en mi habitación Como podrán ver Y miren, miren esto Tengo un... ¡Es mi nombre! ¡Es mi nombre, Chuy! Acá puedo ver la ciudad de México Estoy muy feliz Estoy muy, muy, muy contenta Y nada, ahora creo que tengo que bajar No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Bueno, hola, YouTube Ya estamos acá en la puerta del hotel Esperando para ir a los premios Con los chicos ¡Woo! Bueno, nada, chicos, ¿qué vamos a hacer a los premios? ¿Saben? Ay, ¿qué más vas a hacer? No sé, tomar Tomar Y comer Y comer Ay, ¿va a haber comida? Sí Bueno, me tardé a... No, creo que ese tipo de contenido Estoy hablando como un minuto y no estaba grabando Dije ¡Es una colgada! Hola, estamos en los premios Recién terminaron Y me separaron de los chicos Bueno, nada, nos esperan todavía seis días ¡A la helicóptero! ¡A la helicóptero! ¡A la helicóptero! Vamos a ver qué pasa Bueno, estamos acá de vuelta con un premio Acabamos gozaditos los premios Ahora estamos yendo a una cuchilla Nada, estamos todos recontrarregados de hambre Queremos que haya comida Queremos que haya comida ¡Gracias a todos mis fans de México! ¡Los amo! ¡Los amo! Voy a volver No llores, no llores ¡Ay no, salí gritando boluda! Bueno, no te voy a poder... Bueno, estamos en un... Como esos micros de turistas Y cuando tiene texto nos vinimos arriba Bueno, hola, recién me despierto con mi primerilla de YouTube que hice la YouTube Ayer tuvimos una joda Pero me volví temprano porque no comí... Hace 12 horas no comía Me llegaba a tomar esto de alcohol Bueno, igual tomé alcohol Pero si llegaba a tomar un poco más Tipo, me iba al hospital Terminamos comiendo como a las 2 de la mañana Ahora vamos a ir a Valle Bravo No sabemos bien qué vamos a hacer Ayer me tiraron la data de que íbamos a hacer esquí acuático Pero también al mismo tiempo me tiraron la data de que va a llover mucho Y va a haber tormenta A mí me chupó un huevo, no sé a ustedes Yo cuando vi el esquí acuático dije Wow, nunca en mi vida voy a tener la oportunidad de hacer eso Pasaron dos meses y lo estoy haciendo O sea, nunca digan nunca No sabemos qué actividades vamos a hacer Nada, les mando un beso enorme Ya estamos finalmente Alejo y yo somos como en la fiesta de la comida, ¿no Alejo? Siempre que intento tener Tengo un nacimiento Tengo siempre que ir Me deja, me diga Perdí a toda la Pra que no te digan No te quito 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 Na, de que no te quito No te quito Chicos, literalmente, este es el lugar más lindo del que viene en toda mi fucking vida. Miren lo que es eso. Eso es una pileta y aquí, mira, esta. Esto es muy hermoso mal. Agua de clorofila. A ver, ¿qué es? ¿Tiene alcohol? No. Acá estoy probando para que me vaya a ayudar. ¿Cómo se llama esto, Valen? Agua de clorofila. Aguadera es re pesada. No me moleste, no, tirá ahí. Agua de clorofila. A ver. Me gusta hojas, a plantas, a lo que sé. Sí, tiene. Sí, mal. Es como... Es extraño. Sí. Var, mirá, probá esto. Tiene uno raro. Planta de clorofila. Agua de clorofila. Tiene gusto a agua con pepino. No te piques, te ve. Chicos, o sea, literalmente estoy en el lugar más lindo al que fui en toda mi fucking vida. No puedo creer que tengan la oportunidad de estar acá. Ahora estoy con Bárbara y me está diciendo que las habitaciones, porque ella ya la vio. Vamos a ir y voy a filmar tu reacción. Bueno, dale. Estamos completando los datos. Bueno, a todos les pusieron collar. A ver, ¿ves? Y a todos en realidad les pusieron collar. ¡Ves, me pusieron! Bueno, lo que pasa es que yo soy piolandia. Bueno, bueno, bueno. ¿Ves? Che, me vas a apagar, ¿no? Por esto. No le digas nada, no le digas nada. No, todavía no. Dale, dale, dale. No lo puedo creer, chabona. Te estás jodiendo. No lo puedo creer. Yo te dije, bolada. Bolada, es muy bueno. Hola. Hola. ¿Cómo tengo la vecina? Meca. Son increíbles las abiertas. Son increíbles las abiertas. Son, pero... Es un jacuzzi. No lo puedo creer. Y hay dos camas, ¿vos diste cuenta? Acá tenés una cama para mirarte y mirarte para afuera. No, no lo puedo creer, chabón. Son increíbles, son increíbles. Sí, es tremenda, bolada. Yo te dije que había que filmar la reacción. ¿Viste? La heladera, ¿viste? No lo puedo creer. Bueno, Mica, ¿cómo es tu...? ¿Cómo te sentís? O sea, nunca en la vida pensé que ibas a conocer esto a los 20 años. ¿Cuándo tenía 9? No sé si me encanta el lugar destacado. ¡Qué calado! ¡Miren lo que es el baño! ¡Miren el baño! Bueno, hola, YouTube. Estamos acá con Prima. Hola, Prima. Hola. Estamos esperando porque ahora va a haber una casa. y nos dijeron que nos pongamos repelente de mosquitos. Así que supongo que va a ser algo al aire libre y con muchos mosquitos. Ni vista, ¿no? Bueno, ahora nos van a hacer unas charlas para romper el hielo. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos haciendo una actividad y tenemos que encontrar al YouTuber. Le gustamos todos para sociabilizar. Y decimos, yo ya encontré al mío. Dayan me encontró a mí todavía. ¡Vamos! ¡Chan! ¡Chan chan! ¡Alejos! ¡Explicanos de vuelta! ¿Es qué? Yo dije que es un asco la esto. Porque lo otro es algo concreto. Pero acá me están diciendo que no. Estás tonta. Vos no sé. Porque esto así tiene como muchas cosas raras así en el medio. Bueno, además para explorar. Un pito es un palito. Es aburrido. Pero una concha es algo así con muchas cosas adentro. Que unas cosas arrugadas. Pero creo que no es más concreto. Explicanos eso. ¿Cómo que es más concreto, boludo? Tipo... Vos sabrás, mi cabrera. Es tipo así, ¿entendés? Es como algo más... Es más como... Sí, medio raro, ¿no? El pito es como... ¡Ah, eso! ¿Se acuerdan el... El cosa para hacer ejercicio que se movía? Sí, sí, sí. Y le decían, lo puedes hacer así. O así. ¡Muy bien, buenísimo! Cuando se me caen todos los bichitos al cito. Esta que me cayó un bicho adentro. Ayer lo sabía con el dedo, bárbara. ¿Qué? ¿Qué molesta que sos? No quiero comer un bicho, boluda. No es mi culpa que vos comas cosas feas. Entonces la agarrás. Bueno, ¿qué pensás de los argentinos? Ahora estamos con Valen. Le entiendo la mitad, pero son muy buenas. De verdad, quedo recolgado eso. Decime alguna palabra que hayas aprendido argentina. Pete. Bien, estamos por ir... Habrán la película que hace Pablo. Estamos bajando por aquí. Me dijeron si era la luz roja. Y nos quedamos como caminitos. ¡No! Tremendo. Esto parece un peluano. Tremendo. Bueno, hola, YouTube. Ya estamos desayunando. Yo desayuno como tres veces por día. Vamos a hacer unas actividades en el lago que ven allá. Yo no les puedo explicar la cantidad de escaleras que hay que subir por día. Y me acabo de subir todo el hotel porque mi habitación está arriba de todo. Para ponerme la malla. Me di cuenta que me olvidé la llave en la mesa del desayuno. Así que estoy bajando de vuelta. Hola. Y después tengo que volver a subir todo esto. Me quiero pegar un tiro. Con todo lo que se come acá, engordas como un kilo por día. Pero con las escaleras que tenés que subir, lo recuperás. Bueno, hola, YouTube. Estamos allá. Acá en el muelle. El muelle, güey. Nos vamos a hacer el flyboard. O sea, que se que sale el... Estoy reemocionada, pero tengo un cabazo porque me dijeron que el agua va a despecer contra re mil días. ¿Qué tal cámara de vlog? Hola, güey. Mira esa. Mira esa calidad. Tú, hola, YouTube. Autopromo toda la vida. Olídate. ¿Qué vas a hacer vos, güey? ¿Qué vas a hacer? Playboard. Playboard. Uy, chocaron cinco. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer vos, güey? Vamos abajo. Voy a hacer flyboard y voy a volar hasta tu corazón. No, 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 no te volaste. ¡Waah! ¿Qué haces? ¿El cómo? ¡Gracias, gracias! Chuyú. ¿Qué pasa? Ven aquí, güey. A ver, güey, qué pasa, nica. ¿Qué vas a hacer vos, güey? Vamos a hacer flyboard. Flyboard. ¿Vos están bien? Ven ahí, volé. No sé. Te odio. Siempre, eh, siempre me cae la coña. Estamos con el rap. Hola. ¿Qué vas a hacer, güey? Flyboard. Flyboard. ¿Tú qué vas a hacer? Sí, se lo te cae. ¿Tú bien, lo mismo? ¿Qué estás tomando, Mux? Estoy aquí tomando una cocción que es té, whisky, ají, chile, te cura de toda la cruda, resaca o como le llaman en su país. ¿Y qué vas a hacer vos hoy? Quake. Quakeboarding. Yeah, yeah, yeah. ¿Desde qué estás saliendo? Eh, no me hablen. ¡Ja, ja, ja! Ale, ¿qué vas a hacer? Flyboard. Flyboard. Bien ahí, güey. ¿Estás nervioso? ¿Lo hiciste alguna vez? No, nunca. ¿Nunca? Bueno, va a ser nuestra primera vez. Siempre vino aquí una vez. ¡Voliet! Estoy emocionada, pero estoy re cagada, miedo al mismo tiempo. ¿Vos qué pensás, Chuyu? Estoy muy en pedo, güey. ¿Qué? ¿En serio? ¿Son las 11 y media de la mañana? Alcohólico he estado tomando. En México, lucho. Hasta las 5 de la mañana, todos los días, se metió chile picante. Un chile muy picante. Pero creo que voy a morir. Bueno, vamos a comenzar al final las dos cosas. Somos capos. Vamos, ¿verdad, Juli y Juli? ¿Tienes miedo? Saben quién manda acá, por eso. ¿Dónde estamos removiendo? Estoy jugando de miedo. Estamos todos los boludos con el celular. ¿Verdad? Este tengo los youtubers. ¡Ah, qué bien! ¡Estamos todos! Hay pirañas, igual. Sí, es lo mismo que acá. Hay falta de mujeres. ¿Tienes los chiles de leche? ¿Estás nervioso, Juli? Un poco. Me da miedo el agua. ¡Vamos, Juli! Mi salto, hermano. Pasando como el orto. Eso es toda actividad. Apostemos algo. El que lo haga la primera, se gana algo. ¿Qué se gana? ¡Un pete! Bueno, yo se lo hago todo. ¡Ah! Al hecho, pierde también. Quería ser puta. Vamos. Hola, no, no. ¿Cómo no te vas a mal? Más que nada por el agua fría. No, no. No, chicos, no lo quiero hacer. Ay, Mica. Es como el paracaidón. No, chicos. Ay, Mica, no pasa nada. Te tiraste a un avión, Mica. Me estás jodiendo. Mica, un mensaje para tu fan. No, boluda. Mira el respeto. ¡No! ¡No! Dale, Mica. Mica, se vas a llorar yo en cámara. ¡Vamos, Mica, dale, dale! ¡No! ¡Está muy fría, boludo! No me saqué de este contacto, así que mami, ¿te lo pierdo? ¡No, está muy fría! ¡Está muy fría, te lo juro por mi hija, boludo! Estás pasando para el orto. Me voy a agarrar, boluda. No, chicos, me voy a morir. No me voy a agarrar, ¿no? Chau, Mica. Soltate. Soltate, Mica. Ay, boluda. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Voy a morir, boludo! ¡Voy a morir, boludo! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir, boludo! ¡Voy a morir, boludo! Lo suelto ella, pero es una boluda. ¿Pasa, boludo? Quiero la reputencia, no pensé que era tanto. Y sí, boluda, te soltaste igual vos. Sí, porque me desbloquieron las manos. ¿Quién? Me tragué todo el asco, boluda. ¿En la aguacate? Como negro. Dos mil años más tarde ¿Qué onda, Micaela? Te tuviste más que yo O sea, tuviste más tiempo arriba de la botella No, Mica, no te pones ni el chaleco y me vas a decir Bueno, Mica El peor de la historia ahora Está muy fría, boludo Mirá que yo soy media boluda, eh Ya me tiro No, no puedo ser, boludo No puedo ser, estoy sufriendo en todo tu blog, boluda Está muy fría, boluda Ya te doy una Está muy fría No, pero es muy fría ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Cállate, Mica! All my life, you still love me, you still love me Bueno, resulta que estuve grabando recién como 3 minutos y no grabo nada porque soy una pelotuda Ay, qué poca de ser todo de vuelta acá, con Asu, R Hola Olis y con Prima Olis Estamos tomando sol, hoy en la noche hay una fogata y hoy en la fiesta Así que, vamos a ver qué pasa con eso Estamos acá con Prima, ay, qué lindo que es esto, boluda, estoy en el cielo Hola, nos estamos por sacar una foto acá en la fuente con todos Ahora, que le robé el video Obvio, ustedes me robaron la mía, ¿sabes? No, mará, mará Prima, qué pasa acá Mirá esto, soy un palito de la selva Qué pasa acá con todos estos youtubers, eh Bueno, hola Uh, qué fia que estoy, boludo Ni siquiera sé si iba a poner este video Bueno, resulta que me quemé toda Me puse crema para la quemadura Yo soy maricona, pero nunca nadie me puse a llorar por... Esta es tu llave Te la estoy pasando como el culo Si van a algún lugar, pónganse protector No sean como yo, miran los tíos horribles Fue insoportable, boluda Te dije que te pongas protector No se puede hacer zoom Eh, jajajajajaja Y me estaba mañana Y me estaba mañana Ah por eso Gracias ¡Bisitos! Mica ¿cuándo llegaste? ¡Hola! ¡Qué pasa! Te doy las estrellas A los ricas del mar De San Martín ¡Estoy en la isla del sol! ¡Ah, te bañaste! ¡Ah, te bañaste! ¡No, pinche, por favor! ¡Uh! ¡Ah, te chupaste! ¡Ah, también quiero uno! ¡Ah, te vestizaste! ¡Te vestizaste! ¡Ah, te bañaste! ¡Te bañaste! ¡Nunca! ¡En la vida! ¡Nunca! ¡En la vida! ¡Nunca! ¡En la vida! Bueno, ha terminado el viaje Te quiero pegar un tiro Chuyo, ¿qué pensás de que yo termino el viaje? ¿Te querés quedar? Te quemaste mucho Hola Youtube, estamos acá por grabar ¡Hola Jaramillo! ¡Hola! Estamos por grabar unos videillos Así que ya pronto nos van a ver Acá está Juli ¿Qué onda Juli? ¿Qué onda Juli? ¿Viste mi gatita? ¡Puto! Está culinero anotando un par de cositas Vamos a grabar Ya lo van a ver pronto Bueno, ya estamos en el avión Nos tocó Votó todos juntos acá Estamos todos Y Pablo A la loma del culo allá Bueno, ya estamos de vuelta en Argentina Estamos acá con los chicos Estoy hecha mierda más ¿Cómo la pasaste? Volvamos a México mejor ¿Del 1 al 10? ¿Qué también la pasaste? 11 No, posta la pasamos genial boludo El mejor viaje de nuestra vida Si, posta Espero que se vuelva a repetir Cada viaje es mejor que el otro Así que espero que el próximo año hagan lo mismo ¿Qué? Por favor ¡Por favor Gull! ¿En las 50? Bueno, nada Ya van a ver todas las cosas que estuvimos haciendo Qué viaje la puta madre Bueno, ahora YouTube Les resumo más o menos Qué pasó acá Resulta que Google barra YouTube Llevó a los 50 influencers Más importantes de Latinoamérica Y algunos de España A México Para, como habrán visto en el video Hacer actividades, charlas Enseñarnos un montón de cosas Creo que fue No sé si el mejor punto viaje de mi vida Uno de los mejores Nos llegó un mail a todos Diciéndonos que íbamos a ir a México Y no nos dijeron para qué O sea, fue todo sorpresa Realmente no la pude haber pasado mejor Espero que les haya gustado el video Me encanta subir estas cosas Y me encanta que ustedes como que lo iban conmigo Espero que si se repitan Me vuelvan a tener en cuenta Eh, Sato Este mensaje es para ti Yo sé que vas a estar viendo este video Porque te voy a decir que lo miré Tenerme en cuenta para el próximo año, Sato No puedo creerlo tanto Que cambió mi vida en un punto año O sea, no lo puedo creer En serio Obviamente esto no sería posible Si no fuera por ustedes Así que no me queda nada más que decirles Que gracias Realmente estoy muy agradecida con todo Estoy como... Todavía sigo shockeada Todavía como que no me entra en la cabeza Y no puedo creer todas las cosas Que estoy viviendo a los 20 años Así que realmente Gracias Como les dije antes Habían 50 influencers Todo de Latinoamérica Así que en mi descripción Les voy a dejar Los links de los canales de cada uno Para que vayan a verlos Los chusmen un rato Algo que también quiero destacar Es que si uno de los objetivos De la Pro Week Fue que hagamos más fuerte La comunidad de YouTube Argentina Lo lograron Porque realmente Todos nos unimos más como grupo Como comunidad Y eso está buenísimo Volvimos todos súper motivados Y súper contentos Y súper con ganas De hacer un montón de cosas Lo único que les voy a decir Es que esperen Para ver todo lo que se viene De la comunidad de YouTube Argentina Porque se vienen cosas Hiper copadas Nos vemos en el próximo video YouTube Chau Ay tarada Chau